Noticias Caracol. Juan Diego, le traje cifras, le dije, Juan Diego, usted sabe que estamos a 11 días de las velitas, a 28 días de la llegada de Papá Noelia, 35 del fin de año, y con eso se disparó. Muy buenos días, mi Alejandra, buenos días, Juan Diego, buenos días, queridos televidentes, se acabó el año. Vamos a hablar desde el norte de la ciudad de los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas. Comenzamos con desmanes, protestas y el malestar de una comunidad en el sur de la capital del país que dice, no hay derecho, estamos cansados de los bloqueos, y les voy a contar de lo ocurrido allá en la localidad de Usme. También tenemos detalles de una extraña historia, una extraña desaparición en el sur de la capital del país. Mire, el colombiano, ella venezolana, se conocieron a través de Internet, llevaban unos meses viviendo en Bogotá y hasta hoy están desaparecidos. ¿Qué ocurrió con esta pareja? ¿Qué dicen los familiares? Les tengo detalles desde el barrio El Paraíso. Además, hablaremos de un accidente de tránsito que en este momento todavía están allá las unidades de tránsito atendiendo el incidente, esta vez de Villapinzón a Bogotá, una persona muerta, y les voy a contar exactamente qué ocurre en esta vía de Cundinamarca. Y mientras tanto, esto es al norte de Bogotá, ahora vamos al sur de la ciudad con un accidente donde 16 vehículos resultaron involucrados. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué esa cantidad de carros estrellados? En unos minutos, detalle a detalle, con todo lo que ocurrió en Bogotá y Cundinamarca, mientras que ustedes dormían.